saludo mis queridos amigos otra vez estamos por aquí este es don perfume hoy vamos a hacer una reseña de un perfume realmente vamos a hacer un unboxing de un perfume súper exquisito que desde que lo olí lo había olido un dica pero ya que lo tengo en mis manos este perfume me conquistó el corazón quédate para que veas bienvenidos nuevamente le mando un cabroso saludo a todos mis suscriptores y a todos los que están viendo este vídeo hoy vamos a hablar de un perfume un perfumón un perfume súper elegante exquisito que me conquistó el corazón estoy hablando de la casa de jovoid y este es faicedelic faicedelic vamos a hacer un unboxing y pues ahí vean con más detalle lo que he preparado para este perfume que es una delicia ahi les va y Y aquí está esta belleza, Phasodélic, Phasodélic de la casa de Jovoi, y dice aquí Perfumer Parisian, de la casa de Jovoi. Esto es un perfume sumamente, sumamente, créanme, sumamente elegante. Este es un perfume que yo lo veo para usarlo en ocasiones especiales, casual, elegante, una camiseta blanca, bien bonita, de botones, para ponérsela con traje, con tuxido, para eventos especiales donde tú quieres ponerte un perfume que vas a sobresalir, que la gente va a oler pura elegancia. Un perfume que me atrevería a decir que raya entre los perfumes lujosos. Este es un perfume, es una botella bastante pesada, una botella bastante pesada, y su tapa, su tapa parece que fuera una bola de hierro. Es muy pesada y muy fuerte. El perfume, esto es un Eau de Perfum, no lo puedes sostener, no lo puedes sostener de tan pesado que es la botella. Es que es un perfume, sinceramente, que cuando usted lo tiene en sus manos, tú sientes que tienes algo lujoso en tus manos. La nariz de este perfume es este señor que está aquí, Jacques Flores, y este Jacques Flores ya ha hecho alrededor de 16 fragancias. Ha hecho fragancias para la casa de Sergio, de Perfum de Marley, de Amwatch, y ya ha hecho 3 fragancias para esta casa de Jocoy. Vamos a atomizar este perfume porque esto, sinceramente, es una elegancia en pote. Me lo voy a atomizar. Esto tiene una salida, tiene una salida de cítricos combinados. Cítricos combinados, no hay un cítrico en particular que predomine en esta fragancia, sino que es una combinación de cítricos que sale de momento, pero al momento también le entran las notas de corazón. Viene ese ámbar, ese pachulí, ese ládano de Francia y ese geranio y también tiene rosas, que es un perfume ambarado con pachulí y floral. Una belleza de perfume. En la base tiene almizcle y tiene vainilla. Sinceramente, es un perfume sumamente exquisito, sumamente elegante. Me fascina. Se lo recomiendo para eventos especiales. Faisi Delic, de la casa de Jovoi, Perfumers Parisian. Perfumers Parisian. Aquí está. Una belleza en pote. Bueno, mis queridos amigos, con esto los dejo y pues como siempre deseándole que mi querido Señor Jesucristo les bendiga el corazón, les salve su alma, que vive en su corazón, pero sobre todo que pueda reinar en sus hogares. Faisi Delic. Nos veremos pronto con otra reseña, con otro perfume en este tu canal Don Perfume. Adiós.